Para comentaros el inicio de un nuevo curso de la Oficina Alternativa de Información de las Prestaciones Sociales de la Plataforma Virrechoa. Y queremos deciros que ya a partir de este lunes, ya se va a abrir todos los lunes, de 11 a 1, en este local que está situado en la calle San Juan número 10. Queremos decir que en estos 17 años de trabajo de información en esta oficina han pasado ya 7.636 personas o familias y que en este curso pasado la han utilizado 913. Eso supone, con referencia al año anterior, un aumento de un 9%, ya que el año pasado fueron unos 831 personas. Los medios por los que han solicitado esta información han sido 484 personas de forma presencial, que ha sido la forma más utilizada por las personas. Luego, en segundo lugar, sería la vía telefónica, que han sido 273 personas. Y por último, sería vía internet, vía correo electrónico, que tiene habilitado la plataforma, que serían unas 146 personas. En un alto porcentaje de las solicitaciones de información, en un entorno al 41%, iban sobre información sobre las ayudas económicas municipales. Luego, por otro lado, también por el impago de información sobre el impago de hipotecas y alquileres. Y había un 22% que giraban en torno a las malas prácticas de la ANVIDE. Relacionadas con el incumplimiento de normativas y de la gestión, en general, de la ANVIDE. Y otros ya, otro sector, que era un 37%, eran de familias que se les había acabado todos los subsidios. Y solicitaban información. Y hablando, por ejemplo, por género, diríamos que el 63% de las consultas fueron realizadas por mujeres. Y también, otro 43% eran personas mayores de 45 años, que estaban desempleadas. Ahora vamos a pasar un poquito a comentaros el perfil de las personas atendidas, de las 913 personas que se han atendido el curso pasado. 329 personas, que es un 36% de las consultas, eran personas desempleadas de larga duración. Luego había, en paro, en el último año, que son 210 personas, que serían un 23% de las consultas realizadas. Luego, pensionistas, con un 21%, que serían 192 pensionistas. Y con un empleo precario, serían unas 182, que serían un 20% de las consultas realizadas. Y con un empleo precario, serían unas 182, que serían un 20% de las consultas realizadas.